¡Puro Téjano! ¡Puro Téjano! ¡Gritas! ¡Muchachos! ¡Geschuegue! ¡Gracias! Los barandales del puente Se estrenocen Cuando pasan Amor en una villa Dame un abrazo Dame tu mano por el mar Para subir Hoy en día Me gusta que hay en luz La nieve fría ¡Gritas! ¡Gritas! ¡Sorado! ¡Gritas! 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 Se me fue muy lejos, no sé dónde está Si Diosito quiere un día volverá No parezco, no parezco, no parezco Qué bonito es tu amor de la vida Qué bonito es tu amor de la vida Cállate 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 Comunicaciones Cállate Cállate ¡Gracias! Un rincón sigue en el cielo Para llevar a mi amor A buscar un rincón sigue en el cielo No esconderé, no estoy yo ¡Será tuya! Un rincón sigue en el cielo Un rincón sigue en el cielo Un rincónINO Un rincón sigue en el cielo ¡S CUMPOSTO! ¡Si! A buscar un rindu y siguen es yo Para llegar a mi amor A buscar un rindu y siguen es yo Para esconder, no estoy yo Para llegar a mi amor A buscar un rindu y siguen es yo Para llegar a mi amor A buscar un rindu y siguen es yo Que querías y hoy te vuelvo a implorar por tu narino Vestida de vento, de vento, calla tu alma Y hoy te regreso, comprendo mi error Y hoy te vuelvo a implorar por tu cariño Vestida de vento, calla tu alma 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 Y hoy te vuelvo a implorar por tu cariño Vestila de blanco, traga tu voluntad Vestila de blanco, traga tu voluntad ¡Grito! ¡Grito!